Obenaje a los grandes de la música antillana, Rosario Exclusivo de mi barrio Punto Nero Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo De romántica luna El lucero que es bello Terminaré en tu baño La mujer que yo quiero El dinero que canta Calles que se levantan Carnaval en Guanchito Todo un pueblo que siga Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo De los negros de Caracas Yo soy el negro más joven Yo soy el bachanguero Cali, bachanguero Cali, bachanguero Cali, bachanguero Cali, bachanguero Venga, salta palabra Déjame sentir mi negrita Toma, descanso a los surra Mira, que no puedo más Caramelo, caramelo, caramelo aquí Oye, caramelo aquí Caramelo, caramelo, caramelo aquí Oye, caramelo aquí Yo traigo los caramelos Sabrosos pa' tu boquita Yo traigo los caramelos Sabrosos pa' tu boquita Si tú los pruebas chiquita Se comen hasta el tablero Caramelo, caramelo aquí Oye, caramelo aquí Oye, caramelo aquí Caramelo, caramelo, caramelo aquí Oye, caramelo aquí Chupa la cantera, maquino landera Chupa la cantera, maquino landera Oh, 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 maquinito landera Que cosa más rica, que cosa más buena Maquina, maquina, maquina Machina, maquina, maquina Maquinito landera Hay cosita buena Rosario, Rosario Ok, 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 queremos ver a todo el mundo gozándose de este homenaje a los grandes Arriba Este ritmo de la 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 es que yo quiero que tú bailes Vaya vuelta hacia la derecha y regresate pa' mi tierra A la 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 yo te daré, a la 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 tú me dirás Después que bailes a la la la, otra cosa no bailarás Y me tiro pa' aquí, y me tiro pa' allá Que yo me tiro pa' aquí mamita, yo me tiro pa' allá ¡Supa, supa! ¡Esto sí está bueno! Yo bailo como baila Luis Si tú me toca un ritmo brin brin Y es que yo bailo igual que Selena Si tú me toca una maculina Yo bailo como coche Si tú me toca un cuarito Y es que yo bailo como tu abuelo Si tú me toca un sonido Pero yo bailo como el pingüino Si tú me toca un sonido Si tú me toca un ritmo Te dice baila, baila como el pingüino Baila, baila como el pingüino Baila, baila como este cuido Baila, baila como este cuido Baila, baila como este cuido Es así Bomba